Había una vez un hombre rico que quiso que su hijo viese con sus propios ojos como era la vida de la gente modesta. Para ello viajaron a un país muy lejano. Una vez allí vivieron una temporada de forma humilde. Después, cuando volvieron a casa el padre preguntó a su hijo, ¿qué te ha parecido nuestro viaje hijo mío? El hijo contestó, me he divertido mucho. Muy bien, ¿y qué es lo que has aprendido? El hijo le explicó su punto de vista. Pues verás, nosotros aquí teníamos una mascota, pero ellos tienen su ganadería y se lo pasan en grande. Nosotros aquí tenemos una piscina, pero ellos aprovechan para nadar por la noche en el río. Nosotros aquí compramos comida, ellos la cultivan para su propio consumo después. Nosotros tenemos lámparas en cada columna, pero ellos tienen estrellas que brillan e iluminan sus noches. Nosotros tenemos vallas colocadas para protegernos. Ellos se aseguran de que todos a su alrededor se encuentren a salvo. Nosotros manejamos dispositivos móviles a diario, pero ellos se cogen de las manos con cariño. Nosotros vivimos una vida de lujo, pero ellos tienen Allah, que les provee de forma abundante. El hombre, al oír todo esto, no pudo articular palabra. Durante todo este tiempo había entendido mal muchas cosas. El hijo continuó diciendo, querido padre, gracias porque no sabía lo que era la verdadera riqueza. El padre, orgulloso de su hijo, dijo, hijo mío, no digas eso. Eres tú quien me ha dado una gran lección. Un hombre sabio dijo una vez, la abundancia de bienes materiales no es la verdadera riqueza. La verdadera riqueza es un corazón sosegado y tranquilo que busca el amor de Allah, el misericordioso.